Lo vamos a sacar para bailar a Martín, en qué momento. La ventanita con ustedes. ¡Impacto! 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 Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Y es como una condena Envuela en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Y es como una condena Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío